Voy a recordar iglesia El futuro que te espera Un lugar donde no hay pena Ayer el luto no se lleva Que la muerte no llega Esto será tu lugar Y una vez reirá Y otra vez llorará Y una vez por la nube Y otra vez estará muy mal Es un camino difícil Pero tiene un buen final Una corona de vida Él te dará Si eres valiente Y tú llegas al final Una corona de vida Él te dará Si eres valiente Y tú llegas al final Una corona de vida Él te dará Si eres valiente Y tú llegas al final Una corona de vida Él te dará Si es valiente y tú llegas al final Y arrópame con tu manto que tengo frío Y arrópame con tu manto y dame calor Y abrázame con tu brazo que tengo frío Y abrázame con tu brazo y dame calor Te recuerdo satanar el futuro que te espera Por toda la eternidad a ti te espera el infierno Es un lugar de tormento donde solamente fuego A ti te achicharrarás yo rabiando en el infierno Dentro de un lago de fuego y la iglesia muestra los fielos En la fuga de tu terón por los siglos de los siglos Alabando al Padre Eterno Una corona de vida el te dará Si es valiente y tú llegas al final Una corona de vida el te dará Si es valiente y tú llegas al final Una corona de vida el te dará Si es valiente y tú llegas al final Una corona de vida el te dará Si es valiente y tú llegas al final Ya rópame con tu manto que tengo frío Ya rópame con tu manto y dame calor Ya rópame con tu manto que tengo frío Ya rópame con tu manto y dame calor Ya rópame con tu manto que tengo frío Ya rópame con tu manto y dame calor